... Así sonaba esta mañana el pregón con el que Mazarambróz ha arrancado sus fiestas. Es tradicional que los más jóvenes del municipio sean los encargados de iniciar estos días festivos... ...que conmemoran la devoción que esta Villa Toledana tiene hacia su patrona, Nuestra Señora del Sagrario. Una iniciativa que empezamos al principio de esta legislatura... ...y entendemos que sea el futuro de Mazarambróz los que sean los que tengan el protagonismo... ...y sean los que tengan el honor de darle pregón y dirigirse a los mazarambreños para empezar las fiestas. Una canción con la que los usuarios de la ludoteca municipal han deseado felices fiestas a todos sus vecinos. Pues mucho orgullo de poder anunciarle a nuestro pueblo las fiestas. Las fiestas han arrancado hoy con el pregón pero continuarán con fuegos artificiales, verbenas, discoteca móvil, encierros infantiles y toro mecánico. Fuegos artificiales, mañana que es el día grande con la Santa Misa, la procesión y bueno pues luego después las verbenas, cuatro verbenas hasta el domingo. Y es que para los mazarambreños no hay mejores fiestas que las suyas ni mejor pueblo que el suyo. He estado de vacaciones con mis hijas y yo mazarambróz. Así que solo nos queda decir que... ¡Viva la Santa Misa!